Vean esta cola Ahora, ¿cómo sabemos que esa cola tiene que ser ignorada? Lo sabemos porque viene después de una caída primero Entonces recuerden que una caída es que estoy durmiendo De este estado de descanso de la acción, la alarma se prende ¡Pum! Y se activa el botón Siempre y cuando el inicio no sea dañado Observen como esta cola no le hizo daño a nada No cayó aquí, ven lo que les digo, no le hizo daño a nada Solamente es como que, ¡ay! llegó el momento de levantarme Y la acción dice, ¡uy! no, dame cuatro minutos más Cuatro minutos más, ¿ok? No le hizo daño a nada Empezó a volver a subir Estoy, yo estaré ignorando esto ¿Tiene sentido eso para ustedes? ¿Tiene sentido ahora cuando uno ignora? Ahora, ahí tiene la razón ¿Ok? Ahí tiene la razón queriendo decir que de cierta manera Esto es una vela roja ignorada escondida Pero yo voy a ir más lejos aún Porque si eso es una caída roja Entonces acá está tu vela roja ignorada Y yo voy a ir más lejos aún Porque cuando uno ve esto como una vela roja ignorada ¿Me entienden? Cuando uno ve esto como una vela roja ignorada Uno todavía está enfocado en la cola Yo estoy diciendo Que no está ahí En absoluto No hay vela roja ignorada porque no está ahí Que es muy diferente ¿Qué tal eso para una jugada de bajo riesgo? Ven lo que les digo traders Una pequeña cosa como esta ¿Saben ustedes el valor de algo como esto? Esto puede afectar tu trading para siempre Por el resto de tu vida Esto puede tener un efecto sobre tu trading Así es Lo valioso que son estas cosas que comparto con ustedes Y esto no Esto no es alardear a mí mismo Aunque no tengo problemas haciendo eso Pero yo quiero que ustedes entiendan Que llegan a un lugar ¿Cierto? Ustedes llegan a un lugar en su desarrollo Donde un pequeño ajuste Un pequeño pedazo de información Una pequeña corrección Quiere decir Para millones de operaciones Por el resto de tu vida Es una locura El efecto que puede tener Es una locura Ahora Vamos a uno que Ha hecho daño Y acabo de observar uno Mientras hablamos Voy a quitar esta 200 aquí Para que No distorsione La importancia aquí Así que Ven como esto Es una barra verde Acá estaba dormida Acá está la barra verde Y luego la caída La cola Pero no puede hacer daño Realmente Hizo daño aquí Entonces ahora Uno no elimina esto ¿Qué quiero decir? Porque no lo elimino Yo quiero que ustedes Pinten todo eso rojo Eso no es una cola Pintenlo rojo Ok Quiero que pinten Todo esto rojo ahora Pero bueno Ahora eso es algo A lo cual nos podemos enfrentar No debe ser ignorado ¿Puedo repetir cómo hizo daño? Es claro que le hizo daño Rompió el bajo Empezó aquí Y luego Le hizo daño Al romper todo Todavía está volviendo con fuerza Y eso es impresionante Pero Ustedes entienden lo que les digo Esta ¿La ven? Esta no rompió nada Entonces La ignoramos No hizo daño Y es casi como si fuera falsa Es casi como si fuera falso Está intentando engañarlos Y otra manera de observarlo es Siempre les he explicado esto El hecho de que las colas Estamos observando velas japonesas Cierto Los japoneses Han estado utilizando Esta forma De observar precios Durante mil años Supongo que lo usaban para Seguir el precio del arroz O lo que sea Pero Realmente Los estadounidenses Básicamente Han eliminado la parte japonesa Y ahora los llamamos Velas Y es la manera americana de ser Simplemente Le damos crédito una vez Le damos crédito una vez Y luego es nuestro Pero no se les olvide que Esto viene del lenguaje Japonés Y colas Aunque en términos americanos Le aplicamos este término Si uno fuera a estudiar velas japonesas En el idioma japonés Una cola literalmente Es la palabra japonesa Por una sombra Ahora Eso es significativo Porque una sombra No es la cosa La sombra Es Creada por lo real Entonces Lo real Está aquí Está Imponiendo su sombra aquí Entonces Esa es otra manera De observarlo Lo más importante Es que yo necesito Que ustedes entiendan Cuando Las colas No pueden ser ignoradas Ahora ¿Será que estas colas Pueden ser ignoradas? ¿O será que No pueden ser ignoradas? ¿Será que Deben ser referenciadas? Deben ser referenciadas O ignoradas Observen lo que hizo Deben ser notadas ¿Por qué? Pues porque Las colas Le hicieron daño ¿Me entienden? Las colas Nos llevaron A que le hicieran daño Entonces Ahora Nosotros Tomamos Estas colas Y las movemos A la derecha Quiero que tomen Todas las zonas ¿Lo ven? Estas son las zonas De la cola Ahora Muevan esto A la derecha Y observen Observen lo que sucede Boeing Justo sobre esta zona Boeing Justo sobre esta zona Ahora nosotros Pasamos por la zona Pero Tiene sentido De que uno No haya podido Pasar por la zona Las primeras veces Y esto es lo que Yo llamo El concepto Intente Piensen en Intentar romper Algo muy fuerte La primera vez Probablemente No Va a ser capaz De romper Lo va a debilitar Y va a romper Va a intentar romperlo La segunda vez Quizá ni siquiera Boom Lo va a debilitar más Y ahora La siguiente vez Es más fácil Cada vez Romper Porque uno Ha estado Debilitándolo Uno no Uno no Tumba el palo Con el primer hachazo La mayoría De las veces ¿Tiene sentido Esto para ustedes? Y alguien me dice Oliver Yo no sé Si esto va A hacer daño No hay que saberlo Dejen de creer Que uno tiene que Saber cosas Por anticipado Realmente no podemos Saber en anticipación No tenemos que saber Vemos colas Ahora las colas Están cayendo Y uno dice Ok Simplemente Yo no sé Si Va a parar Antes de hacer daño Pero lo estoy observando Ok Creo daño Y ahora las colas Son reales Ahora No vemos esas colas A la derecha Y saben Donde está La resistencia Lo ven No tienen que saber Nada en anticipación No podemos saber No podemos saber en anticipación Ok Observen Dios El universo Ustedes escojan el nombre Que resuena con ustedes A mi no me importa Que está en un nombre Dijo Shakespeare Una rosa Por otro nombre Sigue siendo una rosa Es mi Shakespeare Pero bueno Me desvío el tema Dios El universo La historia Como quieran llamarlo No nos ha ordenado A nosotros Con la habilidad De mirar Más allá De nuestras narices Nosotros tenemos La habilidad De Mirar un poco En el futuro Pero no mucho Por ejemplo Nosotros no podemos ver La siguiente habitación No podemos ver La siguiente casa No podemos ver El siguiente bloque No podemos ver La siguiente ciudad No podemos ver El siguiente estado No podemos ver El siguiente país No podemos ver El siguiente planeta No podemos ver La siguiente galaxia ¿A dónde Podemos ver Dónde estamos? Nosotros hemos sido Dado dominio Sobre el lugar En el cual estamos No hemos sido Dado dominio Más allá De donde estamos Nosotros somos Los maestros De donde estamos Pero nosotros Nos volvemos Cuestionables Dudosos Inciertos Nos volvemos Inseguros Y nos volvemos Muy Análogos Una vez dejamos Atrás Dónde Y Que Somos Esto es como Decirnos Que Lo más Importante Es el presente Uno no tiene Que saber Un futuro De hecho Si Uno pasa La mayoría De sus momentos Presentes En el futuro Va a perderse Uno la vida Porque La vida Es donde uno Está No Donde uno Cree Que estará Un Presente Futuro De hecho Va a ser Un Presente Actual ¿Me Tiene sentido? Un futuro Presente Últimamente Será vivido Como Un momento Actual Y uno Nunca va a tener Que dejar El presente ¿Cómo estoy Relacionando Esto Con el Trading? Pues Observen Yo No sé Cuando esto Empiece a caer Ya sea que Estas dos Colas Van a Ser Resistencia Significativa Yo no sé Eso es un Futuro Potencial Pero Yo no sé Tampoco Si esta caída Va a crear Daño Al eliminar La fuerza Cuando lo hace Pues ese es el En este momento Me estoy dando Cuenta que el daño Fue hecho Y yo ahora Sé Que esto es Significativo No tienen que saberlo En anticipación Entonces Muchos traders La razón Por la cual Les digo esto Es porque Muchos traders Se equivocan Intentando Desarrollar Algún tipo De habilidad Que no pueden Tener La cual Es Intentar Ver el futuro Si pudiéramos Ver el futuro No necesitaríamos Stops No podemos No podemos Ver el futuro Lo único Que podemos Hacer Es jugar El presente Lo único Que yo puedo Hacer Es decir Que en este Momento Este rompimiento Tuvo cero Continuación Y fue Eliminado Eso es lo único Que yo puedo Hacer Me dicen Ok Yo sé Basado en Mis números Que cuando Eso sucede Toro 180 Que hay Un Una probabilidad Del 73% De tener Continuación Lo que quiere Decir que Si yo hago Esto 10 veces Que si yo Juego esto 10 veces Yo debería Tener 7.3 Ganancias De cada 10 Voy a Intentar Entonces Ahí es Donde El trading Empieza A volverse Consistente Cuando uno No está Proyectando Lejos Del presente De hecho Cuando uno Deja El presente Eso es lo que Crea Miedo Incertidumbre Y dudas A volverse A volverse P Lo Lo Qu